Vos armás como un equipo para entrar en lo que es el super profesionalismo y después mucho cuidado en la alimentación, mucho cuidado en los descansos y entrenamientos de alto rendimiento para dirigir en el primer nivel. Yo tengo 44 años y por supuesto que hay futbolistas a los que los duplico en edad. La vez pasada cuando me tocó Argentinos Vélez, el chico Robert Tone, el otro chico Tiago... ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Literal! Entonces, si no estás bien, si no sos muy responsable en tu cuidado, se hace muy difícil. Ellos vuelan por el entrenamiento y vuelan de manera natural. Tienen 19, 20 años. Entonces, corren natural. El árbitro de élite debe ser muy cuidadoso de su alimentación, de su entrenamiento y su descanso. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, profesor. Soy Ana Lucero de primer año. Bueno, después de enterarte de que ibas a ser el encargado de dirigir la final de la Supercopa entre River y Boca, ¿cuál fue tu sensación para afrontar un partido de semejante avergadura? Mirá, la verdad que mucha felicidad porque... Ya ahora no se habla tanto de ese tema porque el fútbol es tan impredecible, tan especial, tan magnífico que Argentina tuvo una final Boca-River en el año 76, que precisamente lo mencioné mucho, dirigió Arturo Iturralde, un brillantísimo árbitro argentino. Y si mal no recuerdo porque leí la historia en el momento que me tocó dirigir esa final a mí. Había hecho un gol Zunier y creo que el partido lo había ganado Boca, en la cancha de Racing. 1 a 0. 1 a 0. 46, 42 años y 3 en el 2018. O sea, es lo increíble del fútbol, ¿verdad? Entonces, lo que pasó es que después vinieron la ida y la vuelta, la ida en cancha de Boca y la vuelta en Madrid, pero previo a eso, cuando había ganado River la Copa Argentina y Boca el campeonato, si no me equivoco. Y creo que Boca ya había ganado el campeonato y luego después ganó River la final de la Copa Argentina, ¿no? Cronológicamente. A partir del 13, 12, 13, 14, no sé cuándo fue, de diciembre, no se hablaba de otra cosa en el fútbol argentino que no era de esa final. Y yo como futbolero lo sentía, lo vivía, como si lo escuchaba el profe, lo que hablaba era de eso. Ah, mentira, él habla de esos otros equipos también. Pero en el programa donde estaba él hablaban de eso. Y en el otro, que era el que está en el Boca Flores, hablaban todo de eso. Tres meses, muchachos, hablaban de eso. Y el árbitro era yo. ¿Cuántas veces lo llevaron? ¿Eh? ¿Cuántas veces te llamaron? No, nunca tuve tantos mensajes en mi vida. Nunca tuve tantos. Entonces, lo que pasa es que ahora después se fueron las finales de la Copa Libertadores. Pero fueron tres meses hablando de ese partido. Se reunieron Don Ofrio, Angelisi, Tapia y Horacio Elizondo para designar el árbitro. Se sacaron fotos. Fue en la AFA la reunión. Y entonces Elizondo le dio el árbitro y era yo. Él me lo había dicho el día anterior. En una reunión que habíamos tenido nosotros, que nos habían convocado para avisarnos de la designación. Enorme, enorme felicidad. Enorme felicidad. Yo me anoté en el curso de árbitro para dirigir ese tipo de partidos. Mi sueño era dirigir ese tipo de partidos. Dirigí seis veces Boca River, cuatro veces Independiente Racing, cuatro veces New Central, tres veces Banfield Lanús, tres veces Colón Unión, estudiante de gimnasia, Huracán San Lorenzo. Me hizo enormemente feliz dirigir esos partidos. No hago ninguna diferencia con los que me tocaron dirigir por descenso, por campeonato, por mitad de tabla, todos los enfrentos con enorme profesionalismo. Pero claro que yo cuando me llené la planilla para hacer el curso de árbitro soñaba con dirigir finales en mi país, por ejemplo. Y dirigí cuatro, la final de la liguilla prelibertadores Independiente Racing, Rosario Central River, Copa Argentina, gimnasia Rosario Central, Copa Argentina y la final de la Supercopa. Así que me hizo enormemente feliz. Muchas gracias. Buen día Patricio, ¿cómo va? Te pregunto, mi nombre es Juan de Primero. Te pregunto, ya que antes mencionaste el ascenso, esta temporada la verdad que hubo varios encuentros polémicos, sobre todo sobre los mismos equipos, digamos, Acazuzo, Barraca Central, Riestra. Nada, quería saber si tenías algún comentario o opinión al respecto. Perfecto. Mirá, me gusta ver todo. Miro partidos del ascenso, TIC, Televisa, la B Metro, la B Nacional, miro la Champions, miro Libertadores, Sudamericana. Me gusta ver todo. Digamos, yo no soy quien para juzgar, no es mi función en el arbitraje, juzgar rendimientos arbitrales. Somos contemporáneos, somos compañeros y muchas veces tenemos cursos y podemos mirar imágenes de partidos, no solo de Argentina, sino del exterior. Miramos mucho y tenemos que tindar en una planilla que nos dan, si fue penal, si era para roja, para amarilla, tomar una decisión. Pero eso es dentro de un ámbito de los árbitros. Yo sí puedo decirte que el árbitro debe ser alguien que debe vivir las 24 horas como árbitro de fútbol. Que el camino a recorrer por un árbitro, como decía Menotti, también lo tomó Bielsa, por intentar quedar bien con alguien, no podés cruzar el jardín por el medio y pisar las flores. A mí me costó 11 años llegar a Primera División y te voy a volver a repetir, más de 100 partidos en la D, 90 partidos en Primera C, 80 partidos en la B Metro, 50 partidos en la B Nacional y me tocó la gran posibilidad de dirigir Primera. Siempre lo hice pensando en honrar los nombres y apellidos de los árbitros que ya nombré varias veces, que fueron de extrema capacidad y de extrema honestidad dentro del fútbol argentino. Yo lo que pretendo para los árbitros es que hagan un enorme esfuerzo para trabajar, para ganar dentro de la cancha cada escalón que van subiendo. Hacerlo con dignidad, con honestidad, con hombría de bien y eso yo lo que pretendo para todos mis compañeros y para todos los árbitros. No voy a generar una crítica sobre situaciones deportivas, sobre jugadas y demás porque no me corresponde, porque soy árbitro de fútbol en actividad. Pero ese es el mensaje que les dejo, que les quiero dejar, porque así es como me tomé mi carrera y así es como me lo enseñaron los grandes árbitros que mencioné anteriormente. Muchas gracias. Hola Patricio, hola profe. Soy Leo Romano. Volviendo un poco a lo que dijiste de la tecnología que era un gran respaldo para el árbitro. ¿Por qué crees vos que tarda tanto en asentarse en el fútbol argentino? Uno, cosas esenciales como si la pelota entró en el arco o no, algo que a veces el árbitro no lo puede ver. Y la segunda es, para vos, si existe, ¿cuál es el límite de la tecnología en el fútbol? Mirá, no tengo claro todos los protocolos que hay que cumplir porque son cuestiones legales, ¿viste? O sea, creo que hay que dar un tiempo para que en el caso del VAR se pueda implementar. Escuché que en principio podía ser en algunos partidos. No lo tengo tan claro porque es una cuestión más de protocolo y reglamentaria. Pero sí sé que tenés que ir cumpliendo fases y etapas. La del gol no gol, yo, cuando dirigí la Copa América del 2016, dirigí con el reloj del gol no gol, ¿viste? Y es una tecnología excepcional. En ese momento no estaba ni siquiera haciéndose pruebas con el VAR. La única tecnología que teníamos era intercomunicadores, el banderín electrónico que suena cuando tu compañero lo toca y el gol no gol. Fue muy bueno, pero también sé, no tengo bien claro, pero sé que es muy costoso. Entonces, la respuesta que te puedo dar a por qué todavía no se está implementando de manera directa tecnología de gol no gol o tecnología de gol en el fútbol argentino, estimo que es porque hay que ir cumpliendo fases y esas fases por ahí llevan dos años. La primera fase dura seis meses, la segunda dura seis meses, la tercera seis meses y la cuarta seis meses. Y cuando llegas al final de la cuarta se puede implementar. Algo así es lo que ocurre, repito, no lo tengo tan claro. Y estimo que también será por una cuestión de costos. Chicos, vamos a hacer las últimas cuatro preguntas. Patricio, buenas tardes. Profesor, también buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Patricio, una vez me dijeron una frase que me quedó marcada porque tuve un amigo que está empezando como árbitro. Y me dijo, el árbitro tiene que ser el psicólogo del jugador de fútbol adentro de la cancha. Y haciendo referencia a lo que dijiste recién de que se habló sobre un partido de tres meses, quería preguntarte cómo es la preparación del árbitro en ese tiempo para llegar a ese partido tan importante. El psicólogo seguro es el cuarto árbitro. El cuarto árbitro es el psicólogo seguro. Ese día me tenía que poner una flota de psicólogos a mí. Bueno, necesitaba una flota tres meses antes. Pero no, a ver, eso se puede aplicar porque dentro de los 7.000 metros cuadrados, si no nos hablamos, nos chocamos, ¿me entendés? Hasta cuando un jugador no te ve, viene corriendo y le decís, cuidado que estoy yo, o él le dice a vos para que no te caigas. Habrán visto algún árbitro corriendo para atrás que se echó con un jugador y se cayó. Para el asma real del estadio y de los televidentes, digamos. Entonces, esa cuestión vinculada a algún árbitro que habrán visto alguna vez, que no emitía un sonido que parecía que no respiraba, digamos, no es lo que pretende la esencia de la regla. La regla te habilita y te da la posibilidad de que en algún momento, mediante una palabra, pueda solucionar un inconveniente. ¿Cuál es el problema de la palabra o de la charla? Que como todo en exceso, como dice la gente grande, como todo en exceso, se transforma en algo malo. Entonces, el árbitro que habla todo el tiempo, que se transforma en un psicólogo bárbaro, claro, bueno, el 10 del otro equipo te dirá, sos un psicólogo bárbaro porque me están cagando patadas. Entonces vos le hablás al tipo, le hablás al tipo, pero yo después las piernas con hielo las tengo que tener yo. Entonces, sacá la tarjeta y dejá de hablar porque me están moliendo patadas. Entonces, hay veces que la frase está buena y entiendo hacia dónde va. Se puede hablar, se puede dialogar, se debe dialogar en buenos términos, y una palabra o una frase a tiempo o un grito con buenas intenciones de parte del árbitro soluciona situaciones. Pero después hay otros estadios que ya están vinculados directamente a la regla, donde está la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, y ahí alguno que se la exhibiste, como futbolista te dirá, a ver, vos no sos un buen psicólogo. Es que el árbitro, al fin y al cabo, taxativamente no es un psicólogo. Es alguien que puede hablar, dialogar, tener buena onda con sus dirigidos dentro del campo de juego, pero después hay situaciones donde se debe exhibir la tarjeta, y ahí alguno te dirá que ya no sos un buen psicólogo. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, profe. Mi nombre es Jalaya, soy alumno de tercer año. Quería preguntarte qué opinión tenés sobre el arbitraje femenino. Y la segunda tiene que ver con Lionel Messi. Creo que me quedó bastante claro que opinás que es un extraordinario jugador. Yo pienso lo mismo, pero entiendo también que hay gran parte de la sociedad o un colectivo que hasta que Messi no logre un triunfo con la selección, ese colectivo no se va a vincular sentimentalmente con él y no va a creer que es, o no lo va a reconocer por lo menos, lo gran futbolista que es. ¿Crees que es así vos también? La segunda te la voy a responder medio atrevido, porque imaginate, yo di mi opinión como futbolero, pero sería medio atrevido generar algo más elaborado sobre semejante monstruo. Pero primero me comentaste sobre el fútbol femenino. Mirá, yo estoy enormemente feliz de la posibilidad de un tiempo a esta parte de que las chicas estén ya en la elite del fútbol argentino. Hace muy poquito me tocó dirigir estudiantes, talleres de Córdoba en el Estadio Único con Mariana de Almeida. Antes me había tocado con Dayana Milone, dos de las asistentes que están dirigiendo en primera edición, y te digo que los hombres se pongan la pila, porque el nivel de acierto de las mujeres, a mí me ha tocado por ahora con hábitos asistentes. Es impresionante. Yo no había dirigido todavía en el primer nivel con ellas, y fue enormemente gratificante. Yo, tuvimos una charla previa, ¿viste? Como por ejemplo en el caso de Dayana Milone, en el partido. Con Mariana de Almeida fue en Mendoza, y con Dayana Milone fue estudiante de talleres. Entonces le digo, mirá Dayana, cuando la pelota va en la zona tuya, en la zona de... Acá tengo anotaciones en el partido, ¿no? Cuando la pelota va... por acá... esta es la zona del asistente. ¿Sí? Asistente número uno, bancos, asistente número se ve más o menos. Sí. Acá es la zona del asistente. Pero yo le decía, cuando la pelota va por acá, o cuando hay juego acá, de uno contra uno, yo voy a venir en diagonal, pero después, si se genera un uno contra uno acá, yo corto la diagonal, y voy a venir por esta línea, esta línea, la tengo que ver yo, el adentro o afuera, es mía. Porque el árbitro asistente le va a parecer increíble, e inclusive, si es más bajito, es más complejo todavía. Porque, mirá, yo te voy a decir algo. Allá hay uno que está mirando el celular. Si yo... con la bandera, lo veo. Quédate así, ¿eh? Y veo que tiene una remera roja con un dibujo en el pecho. Pero si le pongo acá, ahí veo que tiene un brazo agarrado del otro y el brazo derecho lo tiene tatuado. ¿Sí o no? Con los dos, pero yo te vi el otro. Entonces, la línea, ¿eh? La línea esta es para que la definan para colaborar. Yo escucho a los periodistas como ustedes muchas veces ¿cómo no lo ayudó en el adentro o afuera? El que te tenés que subir una silla de ampire parado. Muchachos, textual. Para poder ver esta línea desde acá, el que tenés que subir una silla de ampire parado, no sentado, parado. Y ahí, de arriba para abajo la ves. ¿Está bien? Entonces, yo le digo, voy a venir acá porque el adentro o afuera es mío. Ahora acá, esta, como ella lateraliza, la puede ver. Si yo vengo lejos porque me agarró un contragolpe, una jugada de pie acá, ella viene lateralizando, ya no corren más ellos así, con la periférica para allá, sino que cambian la bandera acá y lateralizan. Y cuando vos lateralizás tenés periférica y frontal. ¿Se entiende? Entonces, ella en esta me puede ayudar. Y entonces yo le decía, cuando van acá y están muy cerca tuyo, hablales, hablales, deciden suelto, no agarren, no agarren. Y entonces yo empezaba a escuchar, ¡suelto! ¡No agarren! ¡Suelto! ¡Que el árbitro va a cobrar! Hablaba más que los árbitros... Me prevenía más las situaciones que los árbitros varones. Impresionante. Impresionante. Entonces, es un gran, no sé, ¿quién me lo había preguntado? Es un brillante desembarco de las mujeres en la elite. Ya vienen haciendo luego lo que es el fútbol amateur. Ahora, Mariana Dalmeida y... Ahora no me sale el nombre de la árbitra. No, ella fue a otro mundial. Ahora se están yendo al mundial de Francia que se jugó este año. Ya me voy a acordar. Están yendo... La terna está compuesta por dos argentinas y una colombiana y se están yendo ahora a lo que es el mundial femenino y espero que en el futuro empiecen a tener ya el desarrollo de FIFA en lo que es mundiales juveniles y demás pudiendo dirigir varones. Quedó la de Messi. Ah, no. Y de un fenómeno. O sea, yo, mirá, no... No... Este... Siempre valoré mucho más el cómo que el cuánto. Y si el cuánto significa solamente títulos, yo no juzgo a la gente por eso. Si va a engrandecer o a bajar de nivel a una persona solo por lo que tenga, no es de la manera que yo pienso y cómo a mí me formaron. Me formaron para entender otro tipo de cosas. Y en el cómo yo encuentro por lo que por lo que informan los periodistas. Un chico que se fue de muy chiquito que tuvieron que inyectarle células las... Eh...